Música Corazón, como en una novela, en la televisión Cerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, ya hay que Porque mi cintura, necesita tu ayuda, no lo tengo en la pena, y no la puedo controlar Porque mi cintura, choca con mi cultura, no pienso por la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que se te va bailando, bailando Si antes el amanecer, porque mi cintura, necesita tu ayuda, no lo tengo en la pena, voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Música Porque nos bajamos a la playa, para así practicar, pronto para la mañana, y así no hay nadie más Cuando baila contigo, tu cuerpo me da calor, besito a besito, disfruta de la pasión Cerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, ya hay que Porque mi cintura, necesita tu ayuda, no lo tengo en la pena, y no la puedo controlar Y bajando, bajando, olvidando, que se te va bailando, bailando Si antes el amanecer, porque mi cintura, necesita tu ayuda, no lo tengo en la pena, voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura, dice, ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar Ven hacia mí, ven hacia mí, que ya no puedo parar Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar Ven hacia mí, que ya no puedo parar Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando Y hasta el amanecer, porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en la pena, voy a aprender a controlar Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en la pena Voy a aprender a controlar, mi cintura, mi cintura, mi cintura, mi cintura Mi cintura, mi cintura